El primero de diciembre se llevará a cabo la Feria de la Promoción de la Salud en el Cantón de Osa, organizada por el Grupo Juventud de la Cruz Roja en la zona sur. La intención es enfocarse en el VIH-Sida, ya que ese día es la celebración del Día Mundial de la Lucha contra esa Enfermedad. Esta feria la tenemos para el primero de diciembre, ese fin de semana ahí lo estamos acomodando, que viene siendo la respuesta al VIH-Sida. Es una feria de la promoción de la salud que se va a dar cabida en el Cantón de Osa. Estamos viendo así en Cortés, Palmar, en cual de las dos localidades la vamos a enfocar. Ahí estamos igual haciendo organización con otras instituciones que son igual a Proyección Comunitaria, que nos pueden colaborar con los mismos. Para ellos está en la escogencia el lugar donde se hará y también la coordinación con diferentes instituciones para que se sumen. Estamos actualmente, bueno, haciendo toda la gestión de cuál sería toda la programación completa de ese día. Entonces decirte, bueno, todo eso sí lo vamos a tener, pero ahorita a detalle no te lo ofrezco porque estamos en la planificación de la actividad. Esta es parte de las actividades que se organizan en las unidades locales. Para este fin de año tenemos una feria de la promoción de salud a nivel regional. Hablo a nivel regional porque cada una de las unidades locales hacen todos los fines de semana casi que tienen diferentes actividades, ¿verdad? No siempre son todos los fines de semana, pero bueno, los chicos se superinyectan en todo esto y pasan haciendo actividades todos los fines de semana, evidentemente. Y que eso es algo súper lindo porque mantenemos a las juventudes ocupadas. En la Cruz Roja Juventud esperan que la población participe en esta feria.